¡Suscríbete al canal! El capítulo anterior donde me quedé para subir, pues, buscar, bueno, buscar los diamantes, así que aquí están los diamantes, traté de buscarlos, no busqué todas las cosas que había hecho, pero dije que iba a hacer dinamita, así que voy a necesitar todo esto, esto, esto no lo voy a necesitar, ni esto, ajá, ¿qué más? Esto tampoco, y creo que tengo todos los ítems, ay, me salí, para hacer lo que serían explosivos, o, bueno, dinamitas sería, y bueno, lo principal es los tamaños que voy a coger, creo que voy a coger uno de cada, bueno, Sí, sí, voy a coger uno, pequeño, para que ustedes vean la diferencia, uno mediano, se supone que es dos y dos, y, y por lo menos, no sé cuántos de grande, por lo menos dos, tres, ay, se me quedó la madera Voy a coger tres Aquí, aquí están los tres Si se preguntan cómo yo hice lo que sería el gun power, que sería lo como que la pólvora de la dinamita, se hace con sulfato, sulfuro, creo que es sulfuro, la malachite, que será la verde, y la coal, que sería, pues, con lo que tú cocinas y todo eso, pues, la antorcha y todo eso ¿Qué tienen que hacer? Ponerla Bueno, se me fue el nombre No, espérate, la malachite no va, es el azar picker, se me ha olvidado Espérate, para el revés El azar picker se me ha olvidado Eh, no es la malachite aquí, no sé por qué la tengo así encima Pero olviden esa parte, así que es así No lo voy a hacer porque necesito lo que sería el coal Para hacer lo que sería la batería Y dos de, ah, lo que sería el copper Y aquí tengo la batería También necesito para hacer, eh, la cablería y todo Y una cosa más es Un palito y tres de este Y tengo el switch Y no tengo espacio Así que lo que voy a hacer es guardar lo que no voy a necesitar ahora Si tuviera espacio aquí también Esto no lo voy a necesitar Esto tampoco No tengo espacio Voy a tener que ya hacer una casa obligado Y hacer muchos Porque para modar todo esto se me va a hacer bien difícil ¿Qué más? ¿Qué más tengo para guardar? Guardo esto aquí y esto aquí Y todo eso lo puedo decir Sí, lo único que es Bueno, me lo llevo así, no importa Ya se supone Se supone que tengo el cable Las explosivos El switch Y la batería Y así que vamos a explotar todo Vamos a ir a lo que sería Bueno, no tengo ni ropa Bueno, no tengo ni ropa Vamos a comer Y... Sí, vamos a comer Bueno, ya comí que diga Así que vamos a salir Lo que pasó fue que hice un... Bueno He comprado un iPad mini Que tengo ahora mismo Y... ¡Ay, qué lindos! Miren las calabazas salieron Y bueno Eh, pues O sea, me he olvidado Subir Lo que sería el mapa Y bueno Que... Bueno, ahora lo subí Pero como lo hice ahora No como en el capítulo anterior Que había hecho todo eso Y bueno, vamos a seguir Por aquí No sé, no sé, no sé ¿Por qué no lo subí? No sé Se me ha olvidado Por completo No sé qué pasó Así que vamos a seguir Esto me puede atacar Creo No sé No me atacan No me atacan Así que vamos a seguirlo Yo voy cogido para acá Me acuerdo Yo me recuerdo muy bien Donde fue Y todo Así que vamos a salir por aquí Aquí hay dos leones Eh... Cogiendo una Ducha de agua Tranquilamente Aquí vamos a descansar un poco Yo me recuerdo Que había tumbado esto aquí Pero como ahora Esta vez no lo hice Así que No está No se ha caído Así que vamos a seguirlo por aquí Y de evidencia La otra vez He recogido Todo lo que hacía Diamantes Pero esta vez Dejé un diamante O sea que no recogí Para que ustedes vieran Que no eran mentiras Mía Ok vamos a descansar Se me cansa Se cansa muy rápido Vamos Vamos Ok se supone que ya Vamos por aquí Me ha dado Otra vez Me ha dado ahí No me he encontrado Otro avestru Quisiera Coger Todas sus plumitas Para Tener Muchas Lo que sería No era en esta cueva No era en esta cueva Es la próxima Ya me voy a meter ahí Donde no era Es Ahora aquí Era donde Eran torchas Y me he dado otra vez Vamos por aquí Voy a cerrar Cerrar Cerrarlo Esto no va aquí Y Aquí No se porque lo voy a cerrar Pero Bueno se supone que lo cierre Porque No creo que se me mata Ningún animal Ni nada de eso Así que Uff Vamos por aquí Donde había dejado En las diamantes Yo sé que había que seguirlo Muy abajo Muy abajo Todo esto lo hice Pues Pero porque me doy Está muy débil Está muy débil El muñequito mío Se supone que si lo siguiera Por aquí Encuentro lo que es El diamante Era para la izquierda Me recuerdo Y se supone que este Aquí que yo hice Esta bajada Pero como ustedes saben Que yo he quitado todo Pero esta vez Miren Deje uno Se supone que hay uno ahí Míralo aquí Y Bueno Aquí estaría Y para evidencia Deje eso Para evidencia Lo que voy a hacer Es Un espacio largo Para poner la dinamita Y empezar a explotar Voy a empezar de tamaño pequeño Y luego tamaño grande Así que Voy a ponerme Todo lo que sirve En la mano Batería La cablería Me hubiera traído Más Lo que sea Copper Por si la cablería No me da Y me falta Ok Míralo aquí Lo primero que voy a poner Es 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 El explosivo Luego voy a Empezar a conectar Lo largo Que va a ser Ok Aquí Aquí Y Voy a empezar a subir Bueno Tengo que empezar así Aquí vamos empezando a subir Y todo eso Para que No Eh Ser un poquito Alejado Y no me afecte Así que Aquí vamos a poner Lo que sea El switch Y pongo un cable más Y donde pongo La batería Aquí Y ahora se supone Que cuando cambie el switch Le lleve Energía Electricidad Y prenda Así que vamos a ver Si ya se escucha Se escucha Ahí Vamos a escondernos aquí Ok Se escuchó bien bajito El explosivo Y no tengo Ah Bueno Vamos a hacer palitos Y vamos a hacer Antorchas Que parece que Se me olvidó Traer las torchas Vamos por aquí Aquí Y como pueden ver No es una gran Explosión Se supone que hubiera Explotado más Esto Bueno Vamos a probar con el segundo No con el tercero Vamos a probar con el tercero Ya quiero explorar todo No sé por qué No explotó mucho Está activado Así que no voy a poner esto Porque después tengo que salir corriendo Y no va a ser una buena idea Así que Ok Ahí se movió Lo desactivó Ok Esto no va aquí Ok Ahora sí Ponemos Lo que sería La caballería aquí Ya está conectado Y venimos y salimos Pensé que Uno pequeño Iba a ser Algo diferente Una No sé Uy Espérate Explotó Explotó Demasiado de duro Pensé que estaba muy Lejos Me he matado Me he matado No puede ser Que me he matado Y mis cosas Que no se hayan quemado Espero yo Voy a salir Lo que será Con un machete Y salir Corriendo Muy duro Sin que un animal Me persiga Por aquí Ok Corre 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 Las cosas Me han salido mal Ahora El pequeño no hace nada Y el grande explota mucho Que diferencia hay Hubiera usado El mediano Se supone que el mediano Hubiera No sé Sería un término medio Y no me ha funcionado Vamos a correr Va a correr Vamos Vamos Y Por aquí Ya vienen Leones Pero Espero que no Se muevan Tengo hambre Pero si tú comiste Ya Corre Corre No me digas Que tengo leones Atrás Si Tengo león Vamos Muere 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 Y muere Él no me va a dejar nada Así que no le voy a hacer caso Vamos a salir de aquí Uy El problema es que yo tapé la cueva Oh oh Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos aquí Vamos a rodearlos No hay nada Para que me esté persiguiendo Espero Oh oh Aquí hay un oso Es que tengo que recuperar todas mis cosas Así que No me importa Muerte Muere 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 No me importa Va a morir Va a morir Porque murió Él sí me va a dejar Lo que sería Cuero El cuero Que suelta al oso Así que lo que voy a hacer Es cogerle Y correr Me ha dejado cuatro Que es muy bueno Para la que sería la ropa Que creo que voy a hacer La próxima de No sé En el próximo video Haré un pequeño Una pequeña ropa Diferente de la que había hecho En Anteriormente Que ya se ha roto Sí por cierto No duró mucho Y creo que lo voy a poner Lo que sería con hierro Que sería Con el madura Así que vamos A seguir por aquí Se supone que Este La cueva Mira la aquí Me iba a pasar Tengo animales detrás Ok Creo que no Vamos a romper Lo que será esta piedra Esta tierra Porque Ay Esto es piedra también Vamos para este lado Y tengo una aquí Pero Vamos a ver La próxima aquí Ok Perfecto Y tapamos Y tapamos Y tapamos aquí Y tengo otra piedra aquí Que Uff Esto se me ha hecho imposible Otra piedra aquí Esta cueva No me va a dejar Vamos a ver aquí Pero que me ha dado Pero como me da Traspasa las paredes Eh Vamos a romper Bueno Vamos a romper Si recuperamos las cosas Por lo menos Porque si no No se que haré Perdí muchas cosas ahí Y son muy importantes Hasta el diamante Que tenía Baja No te de No te de No te de No te de Vamos Estamos muy cerquita Ahora Vamos No corre más Y aquí ya se supone Que estén mis cosas Que por el siento No veo nada No Mis cosas No Han desaparecido Bueno Yo veo un poquito No se cual Tan explosivo Hizo esto Ok Hizo un Como una cueva Pequeña Pero esto no era Para que me afectara Tanto Al menos que Haga sido El fuego Que bota Cuando explota Bota O sea El fuego ese Parece que me dio No era Precisamente Esconderme De frente A la cueva Que había hecho Así que He perdido todo Ahora Regresar A la casa Esto no me Me ha gustado Muy bien Así que Lo que voy a hacer Es regresar No puedo No quiero ni dormir Porque me Me pueden atacar No se si Se supone Que esta cueva Era muy grande Y había Otras partes De la cueva Que me podían dar No se Tengo hambre También Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a salir Así que Perdí todo Y ahora Donde estoy Y Ok Se supone Cualque Yo no me acuerdo Ya de donde La salida Se ve todo oscuro Esta parte No era Un oso Pero Cuando yo cogí Vamos Vamos Ya vi la salida 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 No muera No muera No muera Me ha dejado Con Nada De vida Nada Gente Uff Ay no quiero morir De nuevo No quiero morir De nuevo Así que Aquí esta la salida Hay bien Una salida Y un oso Vamos a dormir Tendré que dormir Algo Necesito Algo Una cuevita Algo así Es que esta Muy cortita Así que Vamos por este lado Este lado Perfecto Tengo que poner Uno aquí No se si son Dos Ponemos esto aquí Creo que Con así No me alcanza No se Espero yo Que no me alcancen Así que Voy a tratar De dormir Aquí Si me matan Pues aparezco Lo que sería En mi casa Lamentablemente Perdí todo Lo sé Pero vamos a olvidarlo Y yo puedo conseguir Todo Así que Vamos aquí Vamos a regresar Por otra salida Que no se Ni donde es Esa salida No me recuerdo Así que Vamos a salir Por aquí Hay un oso ahí Que Si me da Creo que me mata Así que Vamos a tratar De que No me de Vamos 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 No pude Moverme No sé Por qué Otra vez Pero No voy a buscar Eso Oh si Aparece Con lado Verdad Que dormí Vamos El Rematch Vamos Lo que sería La revancha Vamos para allá Es que Como ahora No me estoy acostumbrado A lo que será La iPad mini Se me hace No es difícil Es raro Gente Vente Vente Aquí Tú no puedes entrar No puedes entrar Vente Ahora sí Ustedes también Vamos a morir Vamos 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 Muere Muere Si me rompe No 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 Ok Muertas Muertas Ok Vamos a salir de aquí Ellas no sueltan tampoco nada Y No 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 sueltan nada Que deberían Que Deberían sueltar algo Ok Aparecimos al lado Ok 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 Ahora vamos a regresar Con un poquito de cuero Por lo menos Creí que Lo hubiera hecho bien No sé Qué pasó No sé No sé Qué me pasó Vamos a esquivar al león Que no quiero pelear con él No quiero pelear con nadie Ni con estos Vamos por aquí Vamos a ver si ya no me persiguen Si escucho algo Los mato Así que Vamos a seguirlo E ignorarlos Ok El león me va a seguir Vamos 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 No creo que me diga ser guido No Parece que no Vamos poco a poco Y ya la casa está allí No sé Qué me pasó No sé Qué me pasó No sé si hacer Si hacerlo de nuevo Y esta vez pues No sé si Bueno Puedo hacer Puedo intentarlo Pero no No voy a hacerlo en esa cueva Definitivamente Voy a hacerlo en mi propia cueva Voy a dormir en mi cueva Para que no Aparezca ya otra vez Así que Vamos a seguir Y Se supone que Se ve igual Aquí Survivor Craft Comparado con Lo que sería Anteriormente Que lo estaba grabando En mi teléfono No lo estaba grabando En mi iPad En la iPad 2 Que tenía Porque no sé Quise grabar en mi teléfono A ver si corría mejor O algo así Pero aquí Pues también Está corriendo Bastante bien Ok Lo que voy a hacer Es tener Esto que necesito Esto que necesito Y Donde son las otras cosas Perdí toda mi madera Ok No tengo madera Nope No tengo madera Así que voy a tener que sacar madera Pero primero voy a dormir Quiero que aparezca aquí Así que vamos a dormir También necesito comida Que perdí mi comida Tengo Hay Pollo Que Me había sobrado Bueno Lo había guardado Literalmente Así que vamos a Vamos a dormir Vamos a avanzar Se supone que está aquí Este no El de al lado Este Mira tengo 4 pollos Tengo azufre Sulfuro Tengo lo que sería El sepiker Bueno Aquí tengo 3 Que con esto me da Bueno voy a hacer más Perdí Ah No tengo lo que sería Alcohol No tengo coal Tengo mis hierros Vamos aquí Necesito unos cuantos Esto me ha No me ha gustado No me ha gustado Voy a tener que buscar madera Así que voy a salir A buscar madera Si Vamos a hacer Buscar madera Vamos a buscar madera Que no sé Que estoy haciendo Aunque con esto Ya no creo que me dure nada Y me dure uno Wow 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 Y uno lo que me da es 4 Y este 4 Me puedo hacer la mesa Solamente Así que necesito Uno más Para hacerme Lo que sería El hacha Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Tenemos esta madera aquí Hacemos palitos Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y ya tengo el hacha Y ahora empezar a cortar No quería cortar estos árboles Los que están más cerca Porque Bueno No sé Aunque se pueden volver a sembrar Pero por ahora no lo haré Porque necesito A terminar este capítulo Bien Así que vamos a coger todo esto Regresamos Ya tengo madera Aunque no es tanta Como la tenía antes Pero Entra 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 Tengo hambre Así que vamos a comer Pollo Pollo Porque ahora estoy full Se supone que estoy full Porque está cocinado el pollo Y con 2 ya se pone full Ok Y aquí lo convirtimos Todo en madera Ok Falta El coal Que no tengo coal Ah Aquí tengo coal Ahora sí Vamos a empezar a construir Vamos a guardar lo que No necesitemos ahora mismo Un segundito Esto lo voy a convertir En lo que sería El Coablería Y lo demás lo guardo Entonces Esto tampoco Esto tampoco Por ahora No No porque lo voy a hacer cerca El machete No Tampoco Ok Ok vamos a hacerlo de nuevo Voy a hacer Uno aquí Uno aquí 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 Ok Ya tengo Tengo el cablería Necesito los switches Que se supone que es 3 de este No Era de Coverson Cover Son 3 de este Perdonen Que esto va así Y aquí tengo el switch Y 3 de este No Eran 4 de este Así que vamos a acomodarlo aquí Con Coverson Cover No sé Por qué digo Coverson No sé por qué Y yo lo tengo todo Así que vamos A guardar lo que no necesite Y Esta piedra No sé por qué la tengo ¿Dónde están los cueros? Ok mira los cueros aquí Ya tengo bastantes cueros Y vamos a salir Cualquier cosa Pues estoy aquí Cerca ¿De dónde le va a explotar? No lo sé Así que lo voy a hacer Por acá Lejito Un poquito lejito No quiero que me afecte Y bueno Aquí Sería una buena idea Entre Agua Aquí Arena Y tierra Así que voy a poner La bomba Lo que será explosivo Aquí Aquí Vamos a poner La caballería El switch Y lo que será La batería Así que vamos a empezar A conectar Espero que Esta vez no Muera Créeme que lo voy a hacer Muy lejos No voy a morir Esta vez Bien lejito No sé si poner Hasta una pared Para que no me No me haga daño Se supone Que estoy bastante lejito Alejado No lo sé No confío ahora Ahí me he mojado Ok Vamos a poner El switch aquí Un cablecito aquí Y uno aquí No creo que Las bacterias Me hagan daño Pero por si acaso También me alejo De la batería Ok Y ¿Prendió? Oh Si Prendió Oh Que también botan Ahora no me acuerdo Botan todo eso Que son partículas Que explotan Eso pudo haberme matado Y aquí está Lo que ha hecho De daño Si hago otro En siña de este Vamos a probarlo Vamos Por aquí Por aquí Pero Tengo que hacer uno Eso no era Se me ha acabado Bueno Voy a buscar más Para terminar el capítulo Así de grande Explotando todo Quise explotar las cuevas Pero ya ven que morí Y no quiero volver Así ya otra vez Y todo eso Mira Hasta donde cayó Es lo que sería Una piedra en fuego Así que es muy peligroso Vamos por aquí Y Ok Se supone que ponga esto Ponga este Y ponga este Y ya tengo doces Y lo que nunca necesito Es copper Para hacer la cablería Vamos aquí Hice demasiado Esto no necesito más nada Guardamos Y vamos allá Para terminarlo rápido Esta vez no morí Por lo menos Uff Vamos por aquí Que solamente ponerlo Siempre verifiquen Que no esté activado El switch Que por eso Lo pongo así Porque otras veces He explotado yo Porque lo he desactivado Y empieza a sonar Y yo digo ¿Por qué se activó? Ok Venimos aquí Cambiamos Ponemos aquí Ok Se me olvidó algo Que esto no es así Solo Ah bueno Tengo una mesa aquí Vamos a poner una mesa aquí Hacer esto Que se me olvidó Y así Ok listo Ponemos La bomba aquí Esta mesa la sacamos Porque es nuestra Porque es nuestra Y ya se supone Que está listo Vámonos 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 Creo que vamos a poner Dentro del agua Para no quemarme Ya está Prendió Encendió 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 Aquí Escóndete Escóndete Así que lo dejaré hasta aquí Hasta la próxima Chao Subtítulos